Sí, Giselle, Giselle, Giselle. Gracias, ¿tú? ¿Por qué no me entiendes y me corriges? Eso estoy hablando, la más niña del mundo mundial. Ah, no estoy hablando de si me jodó. La top model Brazilian, top, top, top. Sí, no, caché el pase, perdón. Ay, muy lejos. Oye, 14 años comenzó a modelar y en los 34, después de 20 años, siendo la modelo mejor pagada en la historia de la humanidad. Dice, ya fue muy tarde esa, ya trabajé harto, no necesito más, ahora me como la marraqueta. Como decimos en viña, ahora me sampo el pan batido. Soy pan, soy pan. Entonces, ella está muy feliz, claro, es estupenda desde los 14 años. Ahora, lo hablamos en horas 7, hay que tener mucha conducta y mucha responsabilidad para ser modelo, ¿verdad? Sí, yo siento que en el fondo como que lo miran tan a huevo, como que, ay, la modelito va, desfila, esto y lo otro. ¿Qué pasó? ¿Se quemaron los panes? No, estamos saliendo tranquillos, como que no se quemaron nada. Entonces, la verdad es que ella dijo ahora, se acabó 34 años y cerró el evento de Colchi, que es una marca brasilera. La abrió ella modelando. Santiago Fashion Week, que empezó ahora. Bien, y terminó el tema de San Pablo, sí. El tema de Colchi. Entonces, ella abrió, cerró y se despidió ahí una foto preciosa con todas sus amigos y sus amigas. Así que, bueno, es la suerte de algunos o algunas salir tan buena pinta, ¿no? Ahora, por ahí leí en algún lado que Giselle había dicho que estaba como decepcionada del mundo del modelaje porque era tan plástico, era tan superficial y que ella había decidido como alejarse de ese mundo. Obvio, después de que te hiciste millonaria, jubilando por todo el mundo, jubilando por todo el mundo, después de que te hiciste millonaria, viajando por todo el mundo a costa de la superficialidad del medio en el que te se vuelve, es fácil decir, ay, ¿sabes qué? ¿Me retiro porque estoy agotada de esto tan fácil? Te doy el punto. Yo creo que es como Justin Bieber. Son gente que solo ha vivido un mundo que han visto solo eso. O sea, empezar a trabajar a los 14 años viajando a París, a Nueva York, a modelar. Entonces, creen que eso es el mundo. No como nosotros, que nos despertamos a las 3 de la mañana y tenemos que hacer muchas cosas. O la gente, por ejemplo, los trabajadores de públicos, de gobierno, que se sacan las gritas trabajando y los sueldos son paupérrimos. Entonces, yo creo que tienen que tener mucho cuidado esta gente que dice estos comentarios porque es un insulto para el 95% de nosotros. O sea, lo que te hace sentir es que no tiene los pies sobre la tierra en el fondo. O sea, por último, agradece de un trabajo que realmente, no es que no sea sacrificado, porque lo es, pero es fácil. Es fácil y ganas muchas lucas. Y ganas desproporcionadamente muchas lucas, igual que los futbolistas, igual que, yo que sé, los futbolistas. Lo que puede ser más difícil es que ella es mamá también y el tema de los viajes es así bien complicado cuando eres mamá y con tus hijos. Cuando tienes esas lucas te puedes llevar a los hijos. Mira cómo hace Ricky Martin también, se lleva a los hijos para todos lados. Oye, hoy día yo a mi editor de Horacio te lo reté, muy retado. ¿Por quién? ¿El Marco? No, no, Marco es jefe superior. Es el de la cameta, es el de la cameta. Él es mi amigo, él es el mejor del mundo. No, no, no. Reté a mi editor de Horaciete porque salía, bajan las bencinas. ¿Qué bajan? 0,2 pesos. No bajan nada. Después de nueve semanas consecutivas, que por el MEPCO subió a 5,2 pesos, es decir, más de 50 pesos, baja 0,2 de 93 octanos, que es la que más usamos finalmente. Sí. La que más baja es la 97 con 5,2 pesos. Pero digámoslo, no pasa nada. No. Es decir, ¿se acuerdan de ese granito de San Juan cuando en verdad bajó muchísimo el dólar y estábamos llenando el estanque de benzina con 18 lucas, 20 lucas? Varias semanas de reducción importante. Ahí lo aprovechamos, pero fue increíble. Así de chiquitito. Pero después finalmente ahora dicen que bajan. Entonces, claro, no me gustó cómo los diarios lo tomaron porque uno le dice, ¡ay, bajaron las bencinas! Y una muchas veces con el tiempo del trabajo salir rápido cree que bajaron las bencinas. Pero va la bencinera y dice, oye, no bajó nada. O sea, se mantiene. Esa es la buena noticia. Míralo. Pero bueno, tiene un efecto placebo, puede ser. Claro. Un efecto psicológico placebo. Sí. Lees el diario, ¡ay, bajaron las bencinas y me voy contento de mi casa! Aunque después pago las mismas 25 lucas cuando paso la red compra. Así es. Pero bueno, la cosa entonces yo creo que el secreto es saber gastar menos bencina porque o cuidar tu forma de manejo. No se le hagan tanto. Menos frenar, claro. Menos frenar. Menos frenar. Y eso es lo que está hablando. ¿En serio funciona? Oye, yo lo aprendí en mi examen de manejo que ya hace poquito. Oye, fue muy difícil porque cambió el examen de manejo. Sí, está muy, muy difícil el examen de manejo. Hay que estudiar harto el teórico en el fondo. Y en el práctico también están bien jodidos mirando punto a punto. Yo debo decir que en la primera curva me cune 10 más. ¡Oh! La verdad, no fue la pura rueda porque pasé el examen. Pero el teórico está muy, muy difícil. Yo estudié por lo menos un mes y está. Pero así que vi la pregunta y dije, ¡ay, agarra el rosario y puse el rosariocito, por favor, pero yo, ¿cuál es esta coleta? Así. Y me equivoqué en dos, menos mal, te puedes equivocar. Máximo en cuatro. Le dijo, ¿me dio el carne o no? Por favor. Oye, ¿cómo podemos ahorrar benzina? Algo bueno. Te van a enseñar en el teórico cómo ser más responsable en el tema para manejar, para ahorrar benzina y ser más consecuente con el medio ambiente, cosa que me pareció genial. ¿Qué pasa cuando uno acelera, por ejemplo, constantemente? O uno tiene una velocidad estable. Bueno, gasta más benzina. Cuando uno gasta menos benzina, para la gente que no cacha de auto, es cuando mantienes una velocidad constante y una revolución constante. Por ejemplo, si vas por la Costanera Norte o por la autopista de Pusio Sur Express, en fin, todas las autopistas de Santiago, si tú vas a 80 kilómetros por hora y no vas frenando y no vas acelerando, vas a gastar hasta un 25% menos de benzina. ¿Tanto? ¿En serio? Y otro mito. Voy a poner piloto automático en mi auto, así, máximo 60. Eso tienes que hacer. Otro dato muy importante para las mamás, de repente, todavía hace calor, y dicen, voy a abrir las ventanas porque no voy a gastar aire acondicionado. Error. Cuando uno abre las ventanas y entra el aire, la afección que se crea, gasta mucha más benzina porque el motor tiene que hacer más fuerza, ¿no? Pero cuando uno cierra las ventanas y usa aire acondicionado, uno se gasta el 0,7% más de combustible. ¿Ves? O sea, los mitos. Mitos. Usa el aire acondicionado, cierra las ventanas, no frene, y cuando está... No frene, no, pero no frene tan es seco. Pero ese impacto de la fuerza que contrarresta, digamos, como cuando entra el aire dentro del auto, es cuando vas a mucha velocidad. No, en absoluto. O sea, si vas a 40 kilómetros por hora por las calles, que es la... Así es, siempre. O sea, ojo, aunque sea 30, 40, es mejor siempre las ventanas cerradas porque los autos están hechos para que el viento pase sobre el auto. Tú abres las ventanas y echa a perder todo el trabajo de ingeniería. Y gasta más benzina. Y gasta más benzina. Ay, uno que cree y se siente más ecológico. Oye, pero dentro, para estar preparado, para dar el examen de manejo nuevo, que va a incluir esto, hay que pagar también para prepararse, que era lo que estábamos leyendo antes de comenzar el programa. Es muy caro. 28 lucitos hay que pagar. No, 28, 20 y tanto, dar el examen y 70 y algo, el curso de manejo. Es carísimo. O sea, ayúdame... Es mejor andar en Transantiago. Hay que pedir un crédito en el banco para dar el examen de licencia de conducir. Así están diciendo. Oye, pero la gente que usa Transantiago llegó a un estudio súper importante. Muchos de ustedes pueden escribir, ¿no? Mañanero, los de la red. No, ¿cómo que mañanero? Mujeres la red. Mujeres la red. Mira, me castigo, me castigo, me castigo. Arroba mujeres la red. No más falta. Me van a dar desayuno. Mujeres la red. Escriban porque yo quiero saber, lo preguntamos a una hora 7, pero la gente está muy apurada. Se están demorando muchísimo más los Transantiago. Ahí hay un estudio de la Universidad de los Andes también que decía que hasta un 6%, un 30% más de espera. Y porque el Transantiago no toma en cuenta las calles más chiquititas, los accidentes. Y lo que más pasa, que mucha gente le debe pasar, es cuando está el efecto tren. ¿Qué quiere decir? Pasa la 405, por ejemplo, y en un segundo pasa la 405. Pasa 13 guías. 13 guías. Y hay que esperar 30, 40 minutos para que pase otra micro. Y eso es el problema con el Transantiago también. Hay un tema de regularidad de los autobuses que finalmente nos frega a todos porque uno llega corriendo a tomar en la micro y se pasó una y perdiste. Pero de verdad encuentro que es bien inhumano la forma en que uno se traslada en Santiago. Yo la verdad ocupo harto Transantiago. Ahora me tengo que ir al canal, obviamente, en auto, pero la verdad que es o te vas muy apretado o esperas mucho tiempo. La verdad es que mi nana llegaba llorando ya a la casa porque me decía, de verdad me despierto muy temprano y no logro llegar y me apretaron la pierna, la micro, o sea, de verdad yo lo encuentro inhumano como así mal. Mira, una persona que llega, por ejemplo, a Providencia, que trabaja tal vez en Peñerolén, se demora alrededor de una hora y media solamente en auto. Es absurdo. Así es. Oiga, mi querido Branco, sabemos que usted va a seguir con sus labores dentro del canal. Le queremos agradecer por esta dosis de actualidad. Gracias por la invitación. 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 Gracias por la invitación.